Unos que vienen y otros que se van, decía una canción setentera de Julio Iglesias, la que venía a cuento la tarde de este jueves en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en donde mientras unos diputados presentaban su solicitud de licencia al cargo, los suplentes arribaban felices, animados con sus porras. Fueron dos nuevos los legisladores que rindieron protesta, Eleazar Magaña Cabrera por el distrito de Apatzingán, quien arriba en sustitución de César Chávez Garibay y Filemón Portillo Chávez por el distrito de Zitácuaro, que entró en lugar de Juan Carlos Orihuela Tello. Desde temprana hora, la parte superior del Salón de Sesiones, en donde se ubican los asientos para los visitantes, se atiborró de los familiares y cercanos de los nuevos legisladores a quienes prodigaron aplausos cuando finalmente ocuparon la curul. Con información de Patricia Monreal, para Cambio en Línea, Zaira Zanabria.